de que un tallazo le dieron. Ahora lo que pasa en Villa González con una piedra, un majaguazo. Él cuenta la historia de lo que le pasó. El toletero Rafael Aventura lo grabó. Miren la carita. ¡Que le miren la carita! ¡Bazuca! ¡Veamos! La clínica de Villa González. Ok, dígamos que todo. ¿Eso fue qué? ¿Una pedra? Una pedra. ¿Dónde fue esto? ¿Quién le hizo esto? Eso fue en Villa González, en los apartamentos, al lado de la planta eléctrica. ¿Y quién le hizo esto? Es Leandra. Eso fue entre Leandra. Entre Leandra. Aquí yo tengo el nombre, disculpe. Sí, ¿cuántas personas son? Ellos me partieron dos, pero había unos tigueritos que estaban vecinos de ellos y hermanos de ellos también. Leandra Tabárez, de apodo le dicen Lea. Sí. Y Luis Felipe Tabárez, Lango. Eso es lo apartamento. A ellos le dicen los chikunguyá. Eso ahí está en los apartamentos. ¿Cómo le dicen a ellos? A ellos le dicen los chikunguyá, que son hijos de Miriam, en los apartamentos Villa González, al lado de la planta eléctrica. ¿Y por qué ellos le dicen esto a usted? Ellos, por riña, por envidia, porque yo, oye, allá donde yo trabajo, yo le doy agua a la vecindad entera y yo soy querido con todo el mundo. Todo el mundo me quiere, ¿sabe? Y a la mamá de ella, yo le daba mucha agua y un día le dije yo a ella, mira, por tus hijos, yo voy a dejar de darte agua a ti porque tus hijos me están amenazando, me están haciendo amenaza de muerte y están tirándome piedra. Y tienen aproximadamente, señor, un año tirándome piedra de allá para allá para el servicio, tiran piedra y le han dado a la cosa de la planta donde está el aparato. ¿Tú trabajas allá, eh? Sí, yo soy seguridad y en la planta eléctrica de Norte. ¿A qué está? ¿Dónde? Al lado de los apartamentos de Villa González. Tengo aproximadamente cinco años trabajando con el de Norte, con ellos, con los contratistas. ¿Y se les pegó una pedra ahí? Sí, una pedra dentro de la subestación donde yo estaba en el recinto trabajando. Ok. Ellos me cayeron a pedrada y ya se me plantearon la cabeza de ahí. Llegaron la gente del 911 que le llamó una vecina dando gritos a la vecina porque me quieren mucho los vecinos para allá. Y cuando el 911 llegó me recogieron y me llevaron. Me llevaron allá. Ahí me cosieron. Déjeme ver la pedra otra vez. ¿El nombre suyo cuál es? Milciade de la Paz. Milciade de la Paz. ¿Usted quiere que se lo agarre en preso a esta gente? Sí, señor. ¿Esto es por envidia, o tú me dices? Por envidia y por riña de egoísmo y haciéndome amenaza de muerte que me van a matar y que yo no tengo familia. Y la Lea esa que yo le enseñé el nombre Leandra Antonia Tavares Lea ella me estaba mencionando hasta mi madre que yo con mi madre muchos disparates muchas palabras y faltándome respeto. Y me estaba diciendo y me estaba diciendo que yo soy un sin familia que tú no eres de aquí vete de aquí y voceándome y voceándome yo entro en mi trabajo provocándome haciendo provocaciones y faltándome respeto y ella parece como que tiene un pase y cogió vete y me cayó a peña. ¿Un qué tenía? Ella parece como que tenía un pequeño pase como son esos piperos esa gente que te ve que y entonces cuando yo cogí por detrás de la cocina oyéndole ese leco ahí me bajó entre ellas piedra y los a Pedra le cayeron a Pedra por gracias mi señor y Luis Felipe Tabare Lanco está bien gracias ay caramba bueno los picaron bien picados a esos los picaron bien picados miren gracias